Semana Santa, tiempo de oración, meditación y conversión, la pandemia y la pasión de Cristo. La humanidad, sin haberlo propuesto o imaginado, se encuentra sometida a una lamentable y dolorosa pasión. En los designios misteriosos y providente de Dios, coincide con la Semana Santa. ¿Qué puede significar todo esto para los que profesamos la fe cristiana? ¿Qué desea Dios en nosotros llamar la atención? En Clave de Fe, vivamos esta nueva pasión a la luz de Cristo. Domingo de Ramos. Se inicia no solo con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Nuestra fe suele ser muy vacilante. Los que dicen, oh sana, mañana también pueden gritar, crucifícale. La sentencia de la crucifixión nos recuerda que, antes de que esta humanidad, en un hecho inédito, se viera sentenciada a esta pandemia, a nuestro Señor también lo sentenciaron a morir. A diferencia de nosotros, Él aceptaría con paz la voluntad de su Padre Dios. También hoy como ayer, habrán personas como Judas, que traman de forma encubierta y en medio del sufrimiento de muchos inocentes como Jesús. Hoy en día sería como la propagación del virus al menor postor, por treinta monedas de plata. Quienes lucran de esta tragedia humana, se convierten en nuevos Judas. Si no se arrepienten de corazón, darán cuenta a su tiempo de su pecado. JUEVES SANTO Jesús, ayer como hoy antes de padecer, lavó los pies de sus discípulos. Era una señal de la necesidad de estar limpios del pecado y de perdonarse entre ellos. Esta crisis mundial nos ha impuesto sin quererlo una oportunidad para que en familia también nos lavemos los pies unos a otros y nos reconciliemos como hermanos. Si no lo hacemos, no tendremos parte con Dios. Anímese a amar y perdonar. Hoy vemos tantos testimonios de personas que están sacrificando sus vidas con amor y generosidad por miles de enfermos, personal de salud, agentes de seguridad, diversos organismos estatales y voluntariados. A ellos les recuerda Jesús, cada vez que hicieron el bien al prójimo, a mí me lo hacían. Por ello, sus obras quedarán inmortalizadas. Ese mismo día, en que iniciamos el triduo pascual, Jesús confió a su iglesia dos remedios para los que crean en él. Su corazón eucarístico, pan que da la vida y remedio para cualquier mal, porque es la misma vida de Cristo para el mundo. Es el antídoto que todos necesitamos. Y también instituyó a aquellos que en su nombre, como hoy está ocurriendo en muchos sitios críticos, la potestad de conferir el perdón de las culpas. Hoy también un número plural de consagrados se suman al número de las víctimas de esta pandemia, como dio su vida a nuestro Redentor. Seamos agradecidos con Dios, porque en medio de esta pandemia, no faltan los buenos pastores, que en su nombre nos bendicen. Viernes Santo. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, sin tener en la culpa alguna. Por amor se entregó a la muerte para darnos vida. Los que han muerto, o morirán por causa de la pandemia, o muerte natural o traumática, no significa que dejaron de existir. Son trasladados a otra realidad. Se llama inmortalidad. Y es lo que Cristo nos vino a enseñar. Por eso cada quien elige, antes de que acontezca la muerte, ¿qué decidió? ¿Salvación o condenación eterna? Quien crea en Él, aun cuando haya pecado mucho, pero se arrepienta a última hora, como el buen ladrón, obtiene la salvación. Todos aquellos que están muriendo ahora, o moriremos mañana, no perdamos la esperanza. Jesús nos dice, El que cree en mí, aunque haya muerto, tiene vida eterna. Y te pregunta, ¿crees esto? Es tu decisión. Oremos por todas las víctimas de la pandemia, que como Jesús, en Viernes Santo, también padeció y murió sin cometer mal alguno. Sábado Santo, esperamos como María, la Corredentora de las almas, la Madre de nuestro Redentor, con la firme convicción de que Aquel que por ti y por todos murió por amor, resucitaría. Es decir, vencería a la muerte. Para los que en Él creemos, la muerte ya fue abolida. Esta pandemia no acabará con la humanidad, ni tiene la última palabra. Es Cristo Jesús, el que tiene todo el poder para detener las olas impetuosas de la mortandad y el miedo en que muchos se encuentran hoy. Con la Madre, que es nuestra Madre, ofrezcamos nuestras oraciones por los que han perdido la esperanza. Domingo de Pascua. Si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra predicación y vana nuestra fe. Pero no es así. Si en más de dos mil años ha perdurado la iglesia, es por esta firme convicción de que Él murió por nosotros y vive para siempre. La iglesia ha superado en los siglos toda clase de persecuciones, guerras, martirios de sus miembros, plagas e innumerables tribulaciones. La única razón es que su fundador es la piedra angular. Jesucristo ha resucitado. No tengan dudas. Con Él venceremos. Esta pandemia también tiene sus días contados. Ánimo, digamos, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. ¡Feliz Pascua!